Continuamos ahora con el premio Interculturalidad. Y en esta ocasión el jurado ha destacado la labor de tres obras. Rin Rin, de Bolivia, Nación de Inmigrantes, de Estados Unidos, y Me llamo Rosemary, de producción española. Y finalmente el premio ha recaído sobre Europe is Good, Bloqueados en Marruecos, del realizador Javier Valdezate, por visibilizar cómo en un país de tránsito migratorio hacia Europa no se resuelve la convivencia entre varias culturas con una grave violación a los derechos humanos. ¡Gracias! 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 La dotación de este premio es de 2.000 euros que otorga la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco y que en esta ocasión entrega a su director, Miguel González. Gabón Gusti, hoy realmente da no sé qué pisar este suelo después de la barrida que han pegado y da no sé qué hablar después de la música maravillosa que hemos podido escuchar. Creo que era un director francés, no recuerdo su nombre, pero decía que el encuadre no es inocente y a mí me parece que si algo determina o nos da identidad como personas y como sociedad es hacia dónde dirigimos nuestra mirada y desde dónde la dirigimos. Horregatik, ni eskertu nahi dizuet, kace de ONGari, yaialdia o antolatxeagatik, gure begirada, beste toquietara, abiatzen duzuelako. Y es un honor para mí entregar el premio a la interculturalidad. Si tuviera que definir interculturalidad, pues diría que se le encuentren entre diferentes en el espacio común y compartido de la ciudadanía y seguramente Europe is good, Europa será buena en la medida en que sea capaz de facilitar este encuentro, de reconocer la diversidad que está en sus propias raíces y de reconocer que como muchos somos hijos de la inmigración, nuestros nietos serán también los hijos de las migraciones de hoy en día. Vestir y cabez que recasco. Recoge el realizador del film, Javier Valdezate. Recoge el realizador del film, Javier Valdezate. La verdad es que yo estoy muy contento y muy ilusionado porque, como decía Miguel ahora, muchos somos hijos de la inmigración, entre ellos yo. Yo abandoné esta tierra desde muy pequeñito y se hace ya ilusión recibir un premio, recibir un premio en la tierra que te vio nacer, de verdad que te llega, te llega mucho, porque yo creo que todos somos emigrantes, todos los que estamos aquí, pero las raíces se llevan el corazón, eso es así. Quiero agradecer especialmente a la organización, a quien hace esto posible, al Gobierno vasco, porque tanto Leni Gran como yo nos dedicamos precisamente a dar voz a quien no la tiene. Y este festival de cine invisible, yo creo que está en nuestra misma línea, que se me cae el premio. Ya habéis visto un poco de qué va el documental, que al fin y al cabo trata de esas historias de esos subsaharianos que les prometen un viaje de una semana y ese viaje se acaba convirtiendo en un mes, dos meses, un año, cinco años, quince años, bajo el yugo de las redes de trata de seres humanos. Y nosotros queremos sencillamente dedicarles este premio a todos ellos, a todos los que luchan por hacer un mundo más justo, entre ellos nosotros hoy, aquí, porque aunque aquí parece que hacemos algo muy banal, entregando premios, al final y al cabo estamos visibilizando el trabajo de toda esta gente, ya que sin la ayuda de todas aquellas personas que tienen paciencia con nosotros, nosotros no haríamos documentales, no haríamos documentales sin las organizaciones, sin la gente que se presta a prestarnos su tiempo y su confianza. Así que nada más, agradecer en nombre mío y en el del emigrán este premio a todos vosotros. Gracias Bilbao, gracias Euskadi. Gracias.